hola que salen amigos bienvenidos pues a papingo producciones en esta oportunidad vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes lo que es la historia del parque josé maría urbina aquí en el cantón santiago de pillaro en la plaza ósea de noviembre esta historia se remonta a los años de 1920 cuando en la fotografía del señor el vino sánchez se pueden apreciar que la plaza era el lugar de las ferias allí pues las ferias eran los días jueves y los días domingo también en las festividades la plaza se convertía en la plaza de toros porque ahí se construía pues al estilo antiguo lo que eran las plazas para las corridas de toros que esto se realizaba en la fiesta de cantonización también es importante mencionar que un sector de esta plaza era convertida pues en cementerio recuerde usted que el cementerio central que se tiene que se fue construido allá por el año de 1930 1939 y en ese entonces fue los años 1920 aquí en el sector de del parque central que es ahora veníamos lo que era pues una parte convertida en cementerio prácticamente digamos es así y aquí había sido un cementerio una plaza y ahí se han refugiado acá en la banqueta que había anteriormente aquí en el parque muchas personas que murieron no tenían ni el ataúd ese momento arreglaban como pues para enterrar los cementerios bien cementerio bien pero se enterraba y una madre tierra no había nicho no había nada se enterraba en el suelo se puede decir antes de ahí no había nicho no había nada se enterraba en el suelo de los muertos es importante mencionar que para la construcción para la construcción del parque se tuvo que retirar a todo lo que era aquí en este sector la plaza para eso el señor juan terán donó los mil sucres con el cual se compró los terrenos donde hoy funciona la plaza san juan y en memoria de este señor es que la plaza se llama san juan en memoria del señor juan terán que donó los mil sucres para que se cumplen estos terrenos según está registrado la construcción del parque eso empezó por el año de 1932 en la administración del señor alfonso tamayo romero y fue fortalecido por justo basilio noriega álvarez allá por los años de 1936 en este parque sembraron plantas ornamentales como pino ciprés cholán acacia plátano palmas entre otras el señor ruiz salinas nos comenta que su padre sembró la planta de mugambilla si mi papá luís salinas desembró esta plantita más o menos 30 35 años esta mugambilla y de ahí nosotros lo hemos conservado aquí yo la familia le hemos chocodado ahora que llegan unos amigos ellos les encanta venir acá y también le pegan su podada y se ha hecho una costumbre sentarse en la planta no es incorrecto todo el mundo pero le gusta venir acá y estamos aquí con los amigos de una tertulia dialogando de la vida cotidiana estamos pues acá en el parque josé maría urbina este es el grupo de los panas ya el grupo de los panas que se reúnen acá todos los días a partir de las 4 de la tarde aquí se cuentan pues todas las experiencias las anécdotas y la broma es dice que cada licenciado rómulo es el jugador de la mugambilla no pero usted por el porte se que ha estado por la parte más alta así que que son donde hay aquí poder de los amigos esta es una reunión que religiosamente a partir de las 4 de la tarde pues como haber tocado el churro todos se reúnen aquí todos se congregan al pasar el tiempo se construyó el cerramiento con piedras históricas dando una imagen republicana es decir que lo que se hizo todo alrededor del parque como tipo cerramiento donde pues las personas acostumbran a sentarse como no podía ser de otra manera las aves aprovecharon este espacio para hacer su hábitat natural albergando este parque alrededor de unas 18 especies de aves entre las que sobresalen las tórtolas los mirlos y los colibríes en el tiempo del levantamiento del pueblo pillareño cuando se incendiaron los registros históricos que estaban en la plaza san juan la agrodista del parque fue convertida en biblioteca como nos cuenta la señora margarita peral he entendido que la biblioteca funcionaba en el municipio el municipio ha sido incendiado y cuando se ha quemado muchos papeles entonces ha pasado allá al parque al funcionamiento y bueno de las horas de ese incendio tenemos un poco de un poco de libros que todavía seguimos manteniendo que son útiles en la época del terremoto el parque fue convertido en un albergue y en una de esas tiendas nació el señor carlos villafuerte y del susto después de 15 días la luz mi mamá aquí en una banquita había aquí en el parque ahí de nacido que no tenía ni cobijas ni nada porque todo quedó digamos tapado con las paredes y todo tapando con los cueros que mi papá había sido tal abaster que digamos es así y aquí había sido un cementerio una plaza y ahí se han refugiado acá en la banquita que había anteriormente aquí en el parque y del susto salí de 7 meses 7 meses entonces soy pequeñito es importante mencionar que todo el río del parque tenía planta de cipresa y que en la administración del señor Nelson Álvarez fueron retirados quitándole al parque del cantón Píllaro la oportunidad de tener un cerramiento natural como es el parque de San Antonio de Ambato o el parque también de la parroquia Pingilí del cantón Mocha aquí pasa lo mismo que en San Andrés donde quitaron las plantas de cipres y pusieron cemento también debemos mencionar en la administración del licenciado Rómulo Álvarez allá en 1979 se construyó el cerramiento este fue ya hecho con veras con hierro y en una de sus puertas estaba puesta la fecha de construcción pero que luego en las administraciones posteriores la quitaron en el año 2004 en la administración del doctor Eugen Costa Naranjo mediante ordenanza se le puso el nombre del parque José María Urbina además de aquello también se le colocó el monumento monumento de José María Urbina porque es el único presidente de la república que ha sido de la provincia de Tuburagua y esto de acá del cantón Santiago de Píllaro nacido pues allá en la parroquia Emilio María Terán en ese entonces pues sector de Rumbi Pampa quería decir llanura de piedra con la regeneración urbana se estudió la cooperativa de camionetas que se estacionaban en la calle Bolívar frente a la iglesia además se amplió las veredas de todo el sector del parque convirtiendo las cuatro calles en una vía de un solo carril eliminando los parqueaderos que tenían los propietarios de las viviendas quienes no estuvieron de acuerdo con esta decisión municipal en esta misma administración del doctor Erwin Cortés Verano se estableció como una costumbre el evento de encendida del árbol el mismo que se realizaba el primer viernes del mes de diciembre siendo el árbol de navidad más alto del país en su estado natural hoy en día cada una de sus calles se le ha apodado y en voz baja la gente comenta la calle Sucre es la calle de los enamorados porque allí pues frente al pía se sientan los enamorados a estar charteando mientras que la calle Urbina es la calle de los enjuiciados porque allí pues por irregularse las personas que tienen el impuesto del banano siempre están frente a la policía sentados allí la calle Bolívar es la calle de los curuchupas porque en este sector pues los fieles de la iglesia católica siempre están allí para por la misa por la pasada o por otro tema de importancia del cantón mientras que la calle Rocafuerte le llaman la calle de los pájaros caídos porque en este sector se reúnen pues el grupo de amigos allí debajo de la mugambilla además hoy en día pues el parque tiene horario en el cual se abre y se cierran sus puertas todos los días jueves y domingo la banda de músicos del municipio de Pillero aquí en el sector del parque realiza la retreta la banda de la ¡Gracias! Ahora les dejamos con lo que fue el último evento de la encendida del árbol. ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! y cada uno de nuestros hogares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mis amigos! Esto es lo que yo compartir con cada uno de ustedes para que hasta por cultura general tengamos conocimiento de la historia del Parque José María Urbina acá en el Cantón Santiago de Píllaro. Yo soy Florencio Bernaza de Papingo Producciones y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Si llegaste hasta aquí es porque te gustó el video. ¿Qué esperas? Trae me gusta y déjame aquí abajito tu comentario. También lo puedes compartir y por qué no, suscribirte para que te llegue toda la información que nosotros generamos. Hasta la próxima.